¡Muy buenas huertadictos y bienvenidos al vídeo de hoy! La planta que voy a enseñarte hoy se dice que es 100 veces más potente y poderosa que cualquier medicina. Se dice que esta planta es la hierba más poderosa que podemos tener en casa, con multitud de propiedades y beneficios para nuestra salud. Así que ya sabes huertadicto, comparte este vídeo entre tus familiares y amigos porque ellos estoy seguro de que también van a querer conocer esta planta y beneficiarse de todas esas propiedades. Además estoy seguro de que te van a agradecer que les recomiendes un vídeo como este, así que ya sabes. Pues vamos a empezar y como siempre mi nombre es Javier y estás en Huertadictos. ¡Empezamos! De verdad huertadictos esta es una de las plantas más impresionantes y con los beneficios más poderosos que hemos hablado en el canal. Quiero contarte de ella, sus multitud de beneficios y propiedades y cómo la podemos usar en casa y disfrutar de todos ellos. Y como ya os habréis imaginado, estamos ante la planta de orégano. Su nombre viene del griego oros, que significa montaña, y ganos, que significa alegría. Y desde antiguo se conoce por sus propiedades tan poderosas como una potente medicina que podemos tener en casa. Tiene tantas propiedades que suele decirse que es una auténtica farmacia que podemos tener en casa. Como sabemos, su uso más común es para aderezar las comidas. Como sabemos, es una potente especia muy aromática que se utiliza en multitud de platos, sobre todo también de la cocina italiana. Pero yo en este vídeo quiero enseñarte las propiedades tan magníficas para nuestra salud y también enseñarte a cómo podemos usarla y cómo podemos extraer todas estas propiedades para disfrutar de ellas. Eso sí, huertadictos, como ya sabéis, un me gusta en este vídeo ahora mismo sería un regalazo porque sabéis que ayudáis un montón al canal y que sabéis que con ese me gusta y escribiendo un comentario aquí abajo hacéis que cada vez esta comunidad sea más grande y yo os lo agradezco enormemente. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de sus propiedades. El orégano es rico en ácidos grasos y omega 3, con lo cual nos va a ayudar a controlar y a mejorar nuestro colesterol. También gracias a esto nos va a permitir controlar nuestro colesterol y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El orégano tiene propiedades antioxidantes, digestivas y es un potente espectorante. Lo vamos a poder usar para tratar problemas respiratorios, tales como los que provoca la gripe, los catarros e incluso los procesos víricos. Vamos a poder hacer inhalaciones poniendo en una cubeta de agua caliente algunas hojas de nuestro orégano y respirando sus vapores. Es un potente desinfectante de nuestro organismo. Se sabe que si tenemos la costumbre de consumirla diario, vamos a mejorar muchísimo los procesos de la digestión. No solo controlaremos la posible acidez que podamos tener en el estómago, sino también se sabe que mejora la flora intestinal. También en infusión tratará muchísimas enfermedades y daños en el hígado, protegiendo muchísimo este órgano y evitando que sufra daños. Y seguro te estarás preguntando cómo podemos disfrutar de todas estas propiedades tan sanas y curativas para nuestro organismo. Pues como podemos imaginarnos, solo tendremos que cosechar algunas de estas hojas de la planta del orégano. Como sabemos, sus grandes beneficios y propiedades se almacenan en sus hojas y podremos tanto consumirlas frescas como secarlas. Lo bueno de secar las hojas del orégano es que vamos a poder disfrutar de ellas en cualquier momento. Y realmente solo las tendremos que recolectar, secar a la sombra y guardar en un frasco hermético, donde nos durará por largo tiempo. Simplemente cosechando alguna de sus hojas frescas e introduciéndola en cualquier tetera o en cualquier sistema que nos permita hacer una infusión con esta maravillosa planta de orégano, solo tendremos que echar agua hirviendo en un vasito y dejar reposar nuestras hojas unos 3 o 4 minutos. De esta manera va a quedar una infusión, la verdad que bastante, bastante apetitosa, con un olor magnífico y con estas propiedades tan sanas y digestivas. ¿Cuándo debemos de tomar nuestra infusión de orégano? Seguro que te estarás preguntando eso. Yo siempre recomiendo que lo hagamos o 20 minutos antes de comer, antes de nuestras comidas o justo después, 20 minutos después de tomar esa comida. De esa manera vamos a poder asegurarnos de que vamos a aprovechar todas esas propiedades y vamos a poder tener esa digestión aún más controlada. El orégano tomado en una infusión como la que estamos preparando favorece la circulación, previniendo así los dolores de cabeza y las migrañas que muchas veces pueden ser muy muy molestas. Incluso se sabe que consumir regularmente nuestra planta de orégano puede ser muy beneficioso para mejorar nuestra memoria. ¿Cómo veis huertoadictos? El orégano es una de esas plantas que no puede faltar en tu casa. Ponte a ello, empieza a disfrutar de todas sus propiedades y escríbeme aquí en los comentarios si conocías las propiedades medicinales del orégano o si conoces también alguna otra planta con propiedades tan magníficas y curativas como esta. Huertoadictos, no os olvidéis que en esta burbujita que está apareciendo por aquí puedes suscribirte. Es completamente gratis y vamos a seguir hablando de plantas, huerto y huertos urbanos. Por otro lado, te dejo también estos dos vídeos que están apareciendo por aquí de temas muy interesantes también relacionados con las plantas curativas y medicinales. Échales un vistazo. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego huertoadictos!